Este lunes fue inaugurado el Centro de Coordinación B-911, el cual está ubicado en Prados del Este, Estado Miranda. La información la dio a conocer el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López. Este centro es un producto de la primera fase del convenio que hemos tenido con la hermana República de China, que es uno de los cinco que estamos inaugurando esta semana y es aquí en la ciudad capital de las primeras seis estados de la primera fase, posteriormente la segunda fase ya aprobada, completa seis estados más, o sea que en este año tendremos listo la mitad del territorio nacional en esta modalidad de videoprotección. Destacó que esta tecnología destinada a garantizar seguridad está al servicio de las comunidades de Latillo, Baruta, Altos Mirandinos, Valles del Tuy, Vargas y Los Roques.